no sé si yo no sé si soy yo pero viste que me compré los lentes nuevos de tamaño tamaño de cristales gigantes o sea me ocupa la mitad de la cara pero me dio cuenta que cuando lo uso como que preto los músculos de la cara y que no corresponden ponte todo no se va cuando me concentro empiezo de gracia y si no empiezo como que sujetar entre las cejas y los cochetes para que no se caen así que creo que voy a comprar un elástico hacia atrás de la cabeza para empezar a perder esos malos costumbres que estoy adquiriendo no si no estaría así todo el rato y más encima no no entran en el espacio entre cejas y caché y los cachetitos y es como así es que dicen que si tú mueves mucho lo mismo músculos a lo largo como que la cara te va a quedarse con lo mismo es impresión es expresión de a como así buen ver no me gusta relaja la la lara el de la que la cara ya es eso Gracias.